Gabriela Marín Sánchez, quien el día de ayer fue arteramente asesinada a plena luz del día. Hoy, desde esta Cámara de Diputados, exijo a nombre de las y los morelenses que este y los 72 feminicidios que van en este año no queden impunes. Quiero pedirle un minuto de silencio en memoria de la diputada Gabriela y por supuesto de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Con mucho gusto se concede, pero también si alguien de las diputadas o los diputados quiere tener una intervención, con mucho gusto le daré la palabra. Diputado Klaus Richter, por favor, adelante, toma usted la palabra. Gracias, presidente. Pues en el mismo sentido que mi compañera Jessica quisiera pedir a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados se conceda un minuto de silencio en memoria de nuestra compañera, la diputada Gabriela Marín Sánchez del Estado de Morelos, a quien el día de ayer le arrebataron la vida en el municipio de Cuernavaca. La diputada Marín Sánchez era una joven política que apenas el pasado 15 de julio había tomado protesta después de una intensa batalla legal, pero sobre todo política. Asimismo, quisiera informar que diversas diputadas y diputados de Morelos, y aquí quisiera invitar también a mi compañera Jessica, estaremos presentando un punto de acuerdo exigiendo al gobierno del estado que esclarezca los hechos y den con los responsables de este feminicidio, pero no solamente de este feminicidio, sino de todos los feminicidios y todos los asesinatos que ha sufrido últimamente nuestro querido estado de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Richter. Con mucho gusto estaremos muy atentos para que cuando se recibe, se reciba ese punto de acuerdo, esta mesa directiva le dé el tratamiento parlamentario con la urgencia que amerita. Muchas gracias. Vamos a conceder este minuto de silencio. Diputado Omar Castañeda, por favor, que le den sonido a su micrófono, por favor. Gracias, presidente. Reiterarnos también en solidaridad con Guerrero, con Morelos, pero también con todo el país. Esto, decirle a los pobladores que es lo que motiva nuestra propuesta de que el Ejército siga apoyando en las tareas de seguridad, porque es necesario garantizar la vida de todas y de todos los mexicanos. Reafirma nuestra visión de que la Guardia Nacional debe madurar, las policías estatales y locales, pero para ello necesitamos la cuatribanza de las Fuerzas Armadas. Además, la Comarca Lagunera 2012 se convirtió en la zona más insegura del mundo. Padecimos asesinatos de jóvenes, de mujeres y hombres, compartimos y sabemos el dolor que tiene hoy el pueblo de Guerrero, de Morelos, pero decirles que seguimos firmes y que por eso vamos a reprendar aquí, en esta minuta que ofrece el Senado, la propuesta de coayuvar con las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto? Sobre el mismo tema, presidente. Por favor, adelante. Permite. De manera desafortunada este país de nueva cuenta sufre de un ataque de violencia feminicida para quien tendría que ejercer un cargo de elección popular. Las mujeres en este país estamos hartas de los minutos de silencio porque nos estén matando. Las mujeres en este país lo que exigimos es que tengamos una estrategia distinta que nos dé la posibilidad de concluir nuestros encargos para los cuales nos preparamos tanto tiempo y que se han ganado a pie y que se han ganado a golpe de trabajo para este país. Nos sumamos a este minuto de silencio por la diputada del estado de Morelos y, por supuesto, que también decimos que es necesario que este país entienda que ni una más y ni una menos es con lo que tenemos que vivir todos los días. Gracias, presidente. Le agradecemos mucho su intervención, diputada Gabriela Sodi, y será la última antes de conceder el minuto de silencio. Diputada Gabriela Sodi, por favor, adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Exactamente con el mismo tema. Otra Gabriela que fue amenazada, como el caso mío, que llegamos aquí a trabajar y hacer la presencia de esta voluntad ciudadana para nosotros llevar la voz a muchos grupos y que hemos sido amenazadas. Desgraciadamente esta otra Gabriela se le ha cumplido su amenaza y ya no está con nosotros trabajando en la vida pública. Unirnos a esta voz donde la violencia simbólica se convierte en algo muy concreto, muy tangible y muy real. Gracias. Se concede el minuto de silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias.